La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien hermanos y hermanas que siguen esta señal de evangelización de TVK aquí en San Salvador Hoy es 15 de Agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos Y también celebramos como pueblo salvadoreño el natalicio de nuestro Beato Oscar Arnulfo Romero Felicitamos desde ya a los que llevan el nombre de Asunción Hay hombres y hay mujeres Y les invito a celebrar este día con alegría Haciendo memoria de la Santísima Virgen María Y haciendo memoria también del Beato Oscar Arnulfo Que tanto bien nos ha hecho en El Salvador El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Estamos en el capítulo 1 versículos 39 al 56 En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú ¿Qué has creído? Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes Y a los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham Y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor En esta solemnidad de Nuestra Señora María es una mujer de memoria De memoria histórica María es consciente de todo lo que ha vivido Israel Ante un imperio que los ha sometido Que los ha maltratado Y María es de este pequeño grupo Que clama por un tiempo nuevo Que clama a Dios Y con este cántico precioso María exulta Diciendo que Dios Cumple lo que promete Y María Hoy Nos invita a tener esa fe Y esa confianza en el Señor Que escuche el clamor de su pueblo Y por eso una vez Que se le ha anunciado Que va a ser madre del Salvador Va a ser madre de este Que va a reinar Y cuyo reino no tendrá fin María está ciertamente gozosa Pero también con los pies en la tierra Sabe Que algo nuevo viene Y se pone en camino Dice presurosa María con este gozo Y con esta esperanza No se detiene para sí misma Y para contemplarse ella misma María dice que se pone en movimiento Cuando sentimos la unción del Señor Y cuando creemos en esta promesa de Dios También no nos podemos quedar indiferentes Con memoria de lo que Dios hace en la historia Nos ponemos en movimiento Y aquí encontramos la figura también De su prima María una jovencita Isabel ya con varios años de edad A ambas se les cumple la promesa de Dios Que el poderoso hace cosas grandes Y que se fija en los humildes En los pequeños En aquellos que le saben confiar En aquellos que saben percibir su paso María es aquella que ha creído en la palabra María es aquella que es la llena de fe Es la invadida de la gracia Y hoy en esta solemnidad Por eso es subida por su Hijo al cielo Es movida Porque ha abrazado la palabra Creamos nosotros en esta palabra Creamos nosotros En que el Señor escucha el clamor Y comprometámonos con esta verdad de Dios Que se hace compañero de camino Si alguno de ustedes se ha quedado A lo mejor triste Si alguno está pasando momentos de tribulación Con la mirada en María Unámonos a su respuesta y a su alegría Porque el tiempo es de Dios Y podemos construir algo nuevo Y si en tu vida a lo mejor No estás pasando momentos de tribulación O de tristeza Pues comunica la fe y la esperanza Para otros que la están pasando mal Y sostén la fe de aquellos pequeños Y de aquellos que a lo mejor están más frágiles María comunica la buena nueva María comunica la acción del Espíritu Santo Porque sabe que Dios Escucha el clamor de los pobres Y que los exalta Y a los que son arrogantes Y a los que se han creído Los desbarata Se quedan con la mezquindad A lo mejor con el conocimiento Que no ha logrado tocarles el corazón Creer en el Señor Es la posibilidad de Subir con María Porque Él quiere hacerse vida Y vida eterna en nosotros Y esa vida eterna comienza Aquí y ahora Que Nuestra Señora Nos alcance su fe Nos alcance el movimiento De nuestro cuerpo Para anunciar la buena nueva Y de comprometernos en la iglesia Para ser buena nueva Para darla a conocer Con nuestra propia vida Ave María Purísima La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna La palabra del Señor ¡Tenerife de Dios! Encuīldo Padre el Señor